para una gallina ser deglutida por un zorro es un dolor inconmensurable para el zorro un pequeño placer del cual capaz esta noche ni se hable cada ser humano es una forma de error particular y la vida solo es sufrimiento y cuando no es sufrimiento lo que es aburrimiento ay no hay que creer pues la vida es horriblemente un mal te lo dice arthur schopenhauer el mundo como representación y voluntad la vida es una porquería aunque a veces te rías y es una engaña pichanga siempre va a ser horrible aunque la tengas a pan pita en tanga mientras discutís si el títer es alberto o el títer es mi ley la naturaleza la voluntad te hace creer que tenés hijos porque querés no hay que creerle todo lo que dice arthur schopenhauer es la verdad pero la verdad es incognoscible lo dijo platón desde su zona cavernosa y te recabió de lo dice arthur schopenhauer que es un pesimista alemán no es como celia cruza que le hicimos la cruza y las penas no se dan cantando al contrario te da pena como estoy cantando ah